Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía, Javier Alapiruguetas y yo tomaré algo de vino. Vamos a permanecer varios días en Alcalá de Henares y nos han recomendado el hotel accesible El BD. Y El BD es el hotel donde vamos a pasar los próximos días. Es una maravilla. Existen varias opciones de hoteles accesibles en Alcalá de Henares. El hotel El BD nos gustó por su situación en la Plaza de San Diego, junto a la Universidad. Vamos a desayunar. El bufet libre del hotel une a su excelente calidad la accesibilidad con silla de ruedas y unas vistas espectaculares. Y para darnos un buen homenaje con una excelente gastronomía, nada mejor que el restaurante La Catedral del Hotel El BD. Y estos son los hojandres rellenos de pulpo a la galleta. Estupendo. Gracias. De nada. Tienen alguna paletilla de cordero. Muy bien. ¡Qué paletilla! Costelada, es el postre típico de Alcalá de Henares. Una maravilla. Una obra de arte, como la ciudad. La noche también es mágica en el restaurante La Catedral del Hotel El BD. Muchas gracias. Mollejas, al ajillo, en Alcalá de Henares, con un vino de Madrid. ¿Se puede pedir más? Esto es felicidad al saludo. Una experiencia inolvidable en el hotel accesible El BD de Alcalá de Henares, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Miguel en Matrix. A ver, ¿cómo haces para esquivar balas? El movimiento este de los brazos así, a lo... Neo. ¡Piu! 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 ¡Piu!